hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema estoy en la ciudad vikinga de mema y atención porque me voy de viaje con hipo y desdentao haré el viaje a la cala del borde estos son los posibles premios entrego los recursos y comienzo tres horas para que vuelva desdentao ya ha regresado y podemos ver qué historia nos cuenta para luego elegir por dónde se irá ese viaje de él dependerá la recompensa o gratis o gastando recursos o runas acaba de volver el dragón y esta vez viene con recompensa la primera que estará en la ruleta continuo el viaje voy a por otra recompensa nuevamente tengo que elegir entre gratis o gastando runas o recursos tres horas para que vuelva desdentao ya está aquí el dragón ha llegado con la segunda recompensa que va a la ruleta continuo el viaje voy a por otra recompensa nuevamente tengo que elegir entre gratis o gastando runas o recursos se acerca el final del viaje último premio que va a la ruleta atención porque hay que girar la rueda a ver qué premio toca perfecto runas doy por finalizado este viaje espero que en el próximo tenga más suerte espero que te haya divertido te animo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando los viajes de dragones en el resurgir de mema hasta luego ah